Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su rol, es rey y me vejo al hermano, es rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a saltar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz, oh Dios, Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras buenas, siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da, por eso constante los ríos, porque él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz, oh Dios, Señor, que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mi, me basta servirme y amarte, y es todo entregarme yo a ti, entonces acepta mi vida, que a ti solo queda perdida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz, oh Dios, Señor, que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mi, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti, entonces acepta mi vida, que a ti solo queda perdida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz, oh Dios, repita ese pedacito, pues yo soy feliz, oh Dios, repita ese pedacito, pues yo soy feliz, oh Dios,